y muy buenas gentes sean bienvenidos a lo que quizás por visto aquí la portada que estaba revisando sea la última misión de doom y veamos el reino de los titanes gracias a la biblioteca de la laboratoria en názaros ha descubierto información sobre un artefacto llamado el crisor que puedo cortar la conexión entre nuestros dos mundos si lo recuperas podrás utilizarlo para cerrar el pozo e inutilizar la torre de archen de forma permanente desde es el infierno el reino de los titanes de vuelta al infierno gente lo cual es bastante bueno compraría ese no pero quiero mejorar la mazucca porque la mazucca es el de 19 comprado ajá ya obtener el crisol oh cacha esta es la portada del doom donde salían todos los personajes que siguen mierda escuchemos la voz de muñeca la era de su juicio no estaba escrita los escribí más clavado sabían que vendría como siempre había hecho e iba a ser para dar su pepín con sus ángeles pues sólo él podía extraer su verdadera cosa a sus enemigos que ha ido y su poder seguía creciendo rápido y para él habla de mí nada más que decir buenísima explotado explotado oh mire que rico uy que bacán el infierno como lo como lo ven los desarrolladores bueno según las culturas religiosas tiene y 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 modelo de la bfg tío listo aprovechamos de recoger un par de modelos y nos vamos de nuevo gracias por el matita y 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 modelo de plata ya y y y y y y ahí se incrusta la calavera azul en este caso así hay algo claramente hay una pelea una puerta una puerta nos vamos es la amarilla les y y y y no y me venían a aplastar ah Jaja, este es clásico de Edun. Y es genial. ¿Es que no hay varíos que se utilizan en algún lado? No, no se que es esta, eso si que no se que significa. Esto que ya lo descubrí, que hay algo detrás de esa puerta azul. Osea, ya no se lo que hay. Ya descubrí todo. Nos queda todo eso allá. A ver, veamos, tenemos un entorno, no hace falta. La área de su juicio no estaba escrita. Los escribas grabaron su nombre en las tablillas del infierno durante hoy. Si cada batalla infundió terror en el corazón de los demonios, sabían que vendrían. Como siempre había hecho e iba a ser para dar su festín con sus águiles. Pues solo él podía extraverse por sus enemigos caídos y sus percinas. Pero es cierto. Rápido e imparable. El mismo. El reino de los titanes. Tras la desatrosa expedición tripulada del Proyecto Alhazaro, se decidió evitar el santuario de Karimkir hasta que el entorno fuera más apto para la reparación humana. La segunda expedición tripulada se trasladó a una nueva ubicación en una zona conocida como la Gran Esteba. La tablilla de Corrosa la describió con un gran detalle. A través del reino de la Titán y bajando hasta la Gran Esteba donde los trofeos de la victoria salvación a lo largo del tiempo. Sus falsos ídolos convertidos en un páramo. Sus torres caídas, cimiento pulverizado, sus salones cerrados vacíos como crueles avisos de que las civilizaciones caerán hasta el ascenso de los grandes. Puedo ver que me pierdo en caso de que... No, no, o sea, es hacia allá. No me pierdo nada. Lo que necesito está ahí. Y tengo que venir a buscar. Muy bien. Pa, 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 pa. Bueno. Ya, eh. No, lo único ubicación posible entonces. Involerabilidad. No, ya, eh. No, no le das. Vamos a ir. No, ya, eh. Debo poco. No, ya, eh. No. Solo, laarks, la Si, ya, eh. MaUh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién más me queda? Ah, ya. Acá hay alguien. La cantidad de cuerpo que hay. Me gusta el diseño mirar todo como pegado con esta arma. Ah, ok. Oh. Lo vi de acá arriba. O sea, de allá abajo. Oh, de bloqueo otro secreto. Lo voy a buscar al tiro. Tiene que estar acá abajo. No es difícil de encontrar. No es difícil de encontrar por la sencilla razón de que acá. Porque se nota el cambio del mapa. Si me preguntáis dónde está, no tengo idea. Una cosa es encontrarlo y otra muy distinta es... O sea, encontrar la palanca y otra es encontrarlo. Que no sé si está más adelante o más atrás. Voy a buscar por acá por si acaso. Permiso. Quedamos. Acá no. Acá no. Acá no. Acá no. Vamos a perder ese. Anomalía de fogos. Oh, desbloquea el cláster. Oh che tu madre. Oh. Buenísimo. que se siente bacán, cacha a ver jaja estos juegos, ya es que no avanza, no, estos mapas se desbloquean una vez alcanzado el nivel o sea ya, accediendo a otro menú a través del menú principal bueno encontré anomalía de juegos otro extra interesante me están dando todo, ojo al dato me están dando de todo se debe venir una boss fight pareciera una boss fight son invisibles son invisibles no sé si son más no sé si son más no sé si señala aaaah no sé si si aaaah no sé si no sé si Oh, le reventé la guata No Me esperaba más caballeros y varones del infierno Lo mismo de siempre Ahí se me cae un poco bajo el juego Pero un poco nomás Chao Pumba Jeje Ya le damos esto que nos dice que nos quiere decir Nadie pudo resistir ante la horda salvo el asesino de la muerte Frente a ella la desesperación La desesperación se extendió como una plaga Sembró el miedo entre los moradores de las sombras Y los arrastró a abismos más profundos y oscuros Pero de las profundidades surgió el grandioso Un campeón más poderoso que todos los sabidos El titán con su poder y bestialidad incalculables Caminó sobre la llanura y se enfrentó al asesino de la muerte Y allí se libró una intensa batalla El titán luchó con la furia de los muchos caídos a manos del asesino de la muerte Pero fue vencido Y con su fracaso Fueron derrotadas las ondas sombrías El titán, un titán A veces pienso, no sé si se referirá a mí o a alguien más Todavía la... Me cuesta creer en la historia Como se diría Cierreme ahí nomás amigos Si ya no se estamos volviendo Oh, qué guay, qué guay Jeje Pumba De acá arriba voy a disparar Amén 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 Oye hombre inmortal No me ven Muere el ventaj ¡Oh! ¡Oh! Y tenía para usar el Berserker, no lo quise utilizar, hubiera sido más divertido, pero me lo voy a llevar igual, oh ya, la última entrada decodificada de Olivia Pierce, antes de leerse lobo así, Olivia siempre se había mostrado abierta a hablar sobre sus proyectos y creencias, era una ávida viajera que realizó un periodo de servicio de doña para el Consejo Científico Global e incluso trabajó como una misionera en Sudamérica, etapa que luego decalificaría como una peregrinación espiritual pero frío. Desde su traslado a Marte se ha convertido en una reclusa y ha cortado sus lazos con el nido familiar para dedicarse con dadas, secretismo y proyectos de la sala, es bastante raro para la doctora Pierce, con la del laboratorio y ya no asiste a la reunión de la Junta Directiva ni a ningún evento de la UAC dirigido a la prensa, los antiguos colaboradores de Olivia indican que este comportamiento podría significar simplemente que tiene algo espectacular que desvelará en un futuro no muy lejano. El Reino de los Titanes, te has elevado al siguiente pensamiento, tus nociones previas han sido purificadas por la ciencia y ahora ver las cosas como el auténtico deber de la energía antes, bajo el verano de la UAC, nos impulsará hacia una nueva era para la humanidad, se acabaron los secretos, basta, explonderse tu viaje hasta el último nivel empieza aquí. Nuestra comprensión de la existencia pandimensional aumenta cada día, al empezar a darnos cuenta del auténtico poder que influye... ¿De dónde quedé? Me perdí. Desde el infierno nos convertiríamos en algo con mucha muerte en realidad. Tu vida como oportunidades es algo más que tu trabajo, la comprensión espiritual de quiénes somos y lo que estamos destinados a hacer un mente en cada factor que catalogas, cada prototipo de arma de que cada hereje que te convierte. El miedo al infierno se ve como lo que es en realidad, emociones falsas que parecen auténticas. Has abierto tu mente. O sea, como que la UAC te daba el cerebro, te quería hacer trabajar todos los días. Mira el espectro. El espectro es el desafortunado producto de un intento fallido de modificación genética del Pinky. Durante la primera operación de captura del proyecto Lázaro se reunieron varios Pinky. Cuatro de las veces capturadas fueron biseccionadas. Aunque tres de estos experimentos desembocaron en la muerte de los sujetos, uno produjo un Pinky con habilidades psiónicas limitadas. En un intento de aumentar la capacidad ocular del Pinky, se le trasplantó el nervio óptico de un cacodemonio. Tras la operación, el animal fue devuelto a su zona de confinamiento para que se recuperase. Se cree que la bestia fue liberada accidentalmente cuando su guardián, pensando en que el espectro invisible había escapado, abrió la puerta. Varios meses después de la desaparición del primer espectro, la segunda opción de captura consiguió dos especímenes fértiles. Por lo visto, el espectro original llegó por casualidad a las instalaciones de pruebas de las ondas Lázaro y fue teletransportado de vuelta al infierno por un invocador. Se desconoce como consiguió aparearse el espectro, pero la facultad psiónica fue transmitida a su progenio. Aparte de la invisibilidad psiónica, no se conoce otra diferencia entre el Pinky y el espectro. En la junta entre... 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 entre el... un ojo de cacodemonio... y un Pinky. ¡Uhhh! Casi todos los secretos. Muy bien gente, espero les haya gustado este capítulo de... Doom. No fue el último. Puede haber sido el último. Espero lo hayan pasado bien, suscribanse, denle like y nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!